bueno amigos hoy vamos a ver si cogemos para cambiar el menú a los pájaros que no sea siempre lo mismo aunque hay variedad para ponerle pero bueno, para que estacen un poco de la rutina a ver si cogemos unos pocos collejones collejones como ya sabéis son estos que tienen las flores violetas o lilas aquí hay un margen que está muy bien los pájaros comiéndose las semillas la abeja maya aquí había a un jirguero se han ido no he podido grabar estamos aquí en la cerrajica esta estos de las flores amarillas son cerrajes mira cuantos collejones hay esto se han ido o no sonríe Y ya está. Mirad como está todo esto. De zarraja en flor. Caracultura deportiva. Esto por lo menos hace un poco de deporte. ¿Cómo va uno detrás de otro? Están los pájaros ya removidos. Esto yo sabéis que muchos no lo tenéis en la puerta de la casa. Yo la verdad lo tengo muy cerca. Por donde tire tengo de todo. Pero también hay veces que yo no lo tengo cerca. O voy a por brócoli y no lo tengo cerca. Se me ha parado adelante. No sé si se habrá visto. Están pendientes de cortejo, no se dan cuenta. Esta es la hembra. El macho tiene la cabeza negra. Bueno, os digo que yo a veces tengo que desplazarme a por brócoli y me pilla lejos. Yo he hecho hasta 50 kilómetros y 50 idas y 50 vueltas, 100 kilómetros. Digo que yo he hecho, estoy a ver si puedo grabarlo, 50 kilómetros y 50 vueltas. 100 kilómetros en busca de brócoli. Pero claro, yo voy y me traigo bastante. Tengo un frigorífico y ahí pues meto brócoli y tengo un puñal de días. Me merece la pena. Hombre, el que tiene cuatro pájaros no le merece la pena. Hostia, qué carrera le pega. Naturaleza deportiva. Se me van a parar delante. Me muevo, si me quedo quieto. Vamos. el macho así cenizoso con la cabeza negra y la hembra es la ceniza más completa párate aquí delante que te saque qué cante más bonito tiene los chichipanes estos estos son pájaros sectívoros esto no se puede tener en cautividad bueno se puede tener es ilegal claro hay comida sectívora para ellos pero es ilegal si ilegal son los gigueros y todos esos pájaros imaginaros pájaros bueno pues ya hemos cogido un puñado vamos a coger unos pocos más como podéis ver esto se comen todo se comen las flores se comen las hojas pero también tener que fijaros en las vainas mirad qué vainas tienen parecía la de los jaramagos un poco más gruesas a ver si aquí se ve mejor la sombra lo veis todas esas vainas que tienen pues está lleno de semillas se lo comen todo las vainas las hojas todo bueno despido la conexión hasta luego lo veis todo lo veis todo lo veis todo Gracias.